La presa de San Renovato La presa de San Renovato se construyó en 1852 con la finalidad de reforzar a la presa de la Olla en el servicio que prestaba a la ciudad. Para ello se aprovechó la hendidura natural de las cañadas. La cortina de la presa de San Renovato da pie a un romántico y estrecho paseo al que se accede por dos escalinatas y que está cubierto por una pérgola. Con pinturas reproducidas en mosaico trazadas originalmente por el pintor Manuel Leal. A sus pies, pero más abajo del nivel de los peatones, están sendas y enormes figuras de un cocodrilo y una víbora. Mismas que simbolizan a dos envidiosas y groseras comadres que peleaban por el agua y cuyo castigo. Según fue convertirse en estos animales. La historia dice que estas dos comadres vivían juntas pero, al parecer, no se caían muy bien. Ambas madrugaban para tomar agua de la presa y llevaban sus ollas. Un día a una de ellas se le rompió su olla y le pidió a su comadre prestada la suya, pero se negó. Por lo que se pelearon, cayeron a la presa y se ahogaron. En castigo a su envidia y mala actitud una se convirtió en cocodrilo y la otra en serpiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!